El Ejército del Ebro El Ejército del Ebro El Ejército del Ebro Aquellos hombres iban vestidos de americanos Por eso los confundían Y sobre todo cuando se dirigieron a ellos Vieron que muchos no eran franceses Sino que eran españoles Que les decían No comprendo Y los españoles El Ejército del Ebro Es donde hace 76 años Se hizo la primera foto La única foto Que se conoce Del primer soldado de Leclerc Que llegó hasta la plaza del Hotel de Ville Y que era naturalmente Como demuestra el periódico Liberación Amado Granel La prensa francesa Omitió el nombre de Granel Es decir, dio enseguida el nombre Primero equivocado de Bron La prensa francesa habló De un americano Que había llegado el primero De un soldado Del primer soldado francés Pero nunca Nunca dio el nombre de Granel Probablemente ni lo sabían Pero probablemente también Si lo sabían No tuvieron interés En darlo Hasta el 2004 No había huellas De estos hombres En París Es decir Después de haber contribuido Como lo hicieron A la liberación de París Después de haber contribuido Bueno Simbólicamente Fueron ellos Los que llegaron Los primeros Y por lo tanto Los liberadores de París Después entran en el olvido Es decir La historia francesa Los olvida Por razones diversas En los libros de historia Apenas aparecen Aparecen en el conjunto Pero jamás Destacando el papel Que tuvieron estos hombres Y a partir del 2004 Bueno Existen estas 12 placas Y un principio De reconocimiento En prenant la décision De vous remettre Cette médaille de Vermeille De la Ville de París Nous ne voulons pas Nous contenter D'honorer La dette éternelle Que notre capitale A envers vous Il s'agit là De poursuivre Le travail De récupération De notre mémoire Merci à tous À tous A tous À tous À tous À tous Eso es lo que Que la gente Que la gente Que le déjame Que es así Houve Espanol en la derrota de Hitler.